Y con ustedes, George Harris. ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo les va? ¡Qué bueno tenerlos aquí! ¡Qué maravilla! Gracias por acompañarme como cada jueves, que es lo máximo, de verdad. ¡Qué maravilla vivir en Miami y que todo el mundo venga a visitarlo a uno! ¡Qué maravilla! ¡No jodan! Esto es lo máximo. Gracias a Dios nos vinimos para acá. Gracias a Dios. Todos los días hay que arrodillarse ante el Señor. Y decir, Dios mío, gracias a que escogí Miami y no me fui para Jacksonville, una niña de esas. ¿Sabes? Porque una gente que le da la locura. No, vamos a ir para Jacksonville y dicen que está pasándolo a uno chévere. Y uno, no, no te vayas, amiguito. Ya emigramos. Anoche vi justo a unos vecinos míos que creo que se empataron. Yo porque siempre los veo en el gimnasio. Yo voy al gimnasio, no se nota, pero sí voy. Voy a conversar y cosas así. Y a ver la actitud de mi vecino. Y yo vi a un gringo que siempre iba solo y una española que siempre iba sola. Y después los vi juntos y me saludan los dos. Y el tipo, hi, how are you? Una gente que no saluda en su puta vida. Ni que agarre fuego al edificio te saluda. A ver que los gringos pasan y uno, hello. Deja que necesites algo de mí, ya verás. Pero aquí nadie necesita de ti. Este es el país de la individualidad. Nadie necesita de ti porque aquí tienen Uber Eats y vergas de estas. ¿Quién coño necesita de ti? Eso es allá en los pueblos de uno que la gente, mira que si señora, que si tiene dos huevos que mi mamá está haciendo una torta. Y se quedó corte de huevo. Y te va y te da dos huevos. Entonces ya uno conoce a esa gente. Pero aquí, ¿quién coño te toca la puerta? Si aquí toca la puerta de tu casa es que hay algo que pasó. ¡Corre! ¡Corre! Díganme, en mi edificio, en un edificio de estas que tienen como la modernidad y la vaina, que cuando la alarma del incendio se prende, eso es súper chévere, se cierran las puertas de los pasillos. Y claro, la primera vez que me pasó, casi me muero muerto. Porque yo soy una persona muy tranquila hasta que suena la alarma. No, llorando con huevonadas, no, aquí siempre pasa eso. ¡No, señor! Porque terminas, marico, quemadito. Te recordaremos, haremos una franera con tu cara y prendemos un velón y te haremos una canción. No, no, no. Yo me acuerdo, mira, estando en mi país, yo daba clases con una profesora, a quien le mando saludos de aquí, le he dado clases con una profesora, dábamos taller de redacción en unas oficinas de una torre que se llama las Torres del Parque Central en mi ciudad. Son las únicas dos torres altas que hay en mi ciudad. Unas torres altísimas que han estado desde los 80 montadas ahí. Unas torres de 50 pisos. Como las torres donde ustedes viven aquí en Brickell, bueno, pero son las únicas dos torres que están en mi ciudad. Cuando en Caracas hacían novelas, entonces enfocaban que había oficinas increíbles, siempre enfocaban esas dos torres. Siempre hacían un paneo. Entonces la gente de Perú decía, coño, tienen tremendo edificio. Solo dos, solo dos. Son las torres del Parque Central. Las de vidrio, son unas torres de vidrio de los 80. Los 80, creo que son. Sí, sí, los 80. Y yo hasta fui a dar clase ahí en una oficina en el piso 33. Esto no se me olvida nunca. En mi vida, esto me pasó. Y estoy dando clases de castellano. Dábamos talleres de castellano. Unos cursos que dábamos. Yo ni me acuerdo qué coño daba, pero yo daba talleres de castellano. Y yo estaba en mi vaina fajado. Y yo decía, en este momento, a un montón de gente de secretaria, para aprender a redactar un memo y cosas de esas. Y estoy explicando mi vaina tal, enfocado en mi asignatura. Y estoy en mi vaina y suena la alarma. Una alarma que yo no conozco. Pero estamos en un piso 33, que eso en Venezuela no se da. Aquí es normal. Aquí la gente, no. ¿Y dónde te mudaste? No, yo vivo aquí, en el Asia. Yo vivo en el piso 149. Desde mi balcón se ven las balsas cuando salen de Cuba. Yo estoy barriendo y veo las balsas. ¡Ay, mira, vienen dos! Muchachos, remen, remen, remen. Aquí viven una vaina. Y tú dices, marico, sale del balcón y te vuela. Sale, ¡ah! Sale volando. Una vaina altísima. Pero allá no. Allá, piso 33, eso es una cosa que no se experimenta nunca. Yo estaba en el piso 33 dando clases. Y suena la alarma. Y entonces yo le digo al estudiantado, que eran todas señoras grandes, mayores, diabéticas, todas señoras problemas. Señoras con varices, señoras con problemas, señoras ya golpeadas por la vida. Le digo, ¿qué está pasando? Y una dice, no, es que eso es que apagaron un cigarro mal y la alarma siempre se dispara. Eso dijo una. Y otra dijo, bueno, yo no trabajo en este piso. En mi piso nunca pasa eso. Yo iría a ver qué pasa. Profe. Ya vengo. Dejé la tiza. Y me fui. Ustedes no han visto clases conmigo. Soy un profesor increíble, me pensan. Y entonces, me voy para allá y me voy al pasillo. Y cuando llego al pasillo de ese piso, hay humo. Humo. O sea, veo humo. Marico, y ya empiezo. O sea, yo soy hijo único, nerviosito. No, no, claro, porque uno siempre, hijo único, por dentro dice, no te puede pasar nada. Tu mamá no se puede quedar sin hijo. Si tú tienes tres, cuatro hermanos, tú dices, mi amor, realmente no hacía falta. Tu hermano compartía cama contigo, dos camas en el mismo cuarto. Te quieren, es lejos de la casa. Es más, rentaremos tu habitación. O sea, pero hijo único, tiene que sobrevivir siempre. Entonces, yo salí y le pregunto a un carajo que está sacando una computadora, como un CPU. Y le digo, mira, ¿qué está pasando? Me dijo, dicen que hay fuego. Ay, mire, compadre. Mire, compadre, yo no te puedo explicar. Yo seguí, yo seguí caminando como que llegué como a ese lobby del piso. Y cuando llegó al lobby, le pregunto a alguien que estaba yéndose por las escaleras. Señora, ¿qué está pasando? Y me dice, se prendió el piso 35. Maricos, yo llegué al salón, agarré mi mochila, se está quemando el edificio. Y la gente, ¿qué? Murieron. O sea, me fui. Yo me fui. Yo me fui, mi amor, yo no sé si es esa gente que quedó viva. Yo me fui. Nada de que mujeres y niños primero. Yo no te conozco. Yo no te conozco. Eso es como cuando vas en los aviones y vas en la clase. O sea, que tú sabes que te sientas en la emergencia y la gringa se te seque y te dice que si usted está dispuesto a ayudar. Uno, claro, uno dice, claro, sí. Of course. Of course. I will help the plane. I already know what to do. Y toda esa verga porque si tú llegas y decís que no, te quitan de la silla esa que es la más cómoda, la más larga. Y yo, uno por dentro dice, no, compadre. Esto va para abajo y se me salvó ya. Abro mi puerta. Hasta los gordos de atrás los gordos de atrás se llamaban, se llamaban. Yo con eso que soy una fila. Primero los gordos. No, Jose. ¿Qué son los que les cuento? No, señor. Entonces, voy, llego al salón de clase y me voy y esa gente atrás de mí y yo me voy y empiezo, esto pasó. Yo bajé, es que no se me olvida nunca, 30 y 30, estábamos en el 33, 32, 31, 30, humo, humo. Y cuando llegamos al número 30, una cosa que yo no sabía que eso estaba así, en el 30 era un piso de seguridad. Es decir, no había nada. No había nada sino es como que entras en la Matrix. Yo pensé que era, no sé, Kenny Reeve, pero Kenny Reeve en Venezuela tendría dos bigoticos y te atraca. Saca, caca, tini, dame ese celular, chico. Ese sería Kenny Reeve nuestro. Llega a un piso vacío y había un vigilante en el humo, humo en el ambiente, humo. Y yo le digo al vigilante, mire, señor, porque las escaleras no continuaban. Mire, las escaleras no sigan bajando, no sigan bajando. Y yo le digo, ¿por qué? Me dijo, bajen por el ascensor. Un país, un país. Bajen por el ascensor. Y yo, no, pero es que en el incendio no se puede bajar en el ascensor. Que no sigan bajando porque la gente se está ahogando en las escaleras porque el incendio es en el sótano. Marico, o sea, había pasado lo de las torres gemelas como, o sea, como dos años antes. Y yo ya dije, marico, nuestras torres gemelas. O sea, pero, pero por supuesto, a lo marginal. Se prendieron en fuego. No es que un avión se estrelló. Pues sabe que nosotros no podríamos crear nada de esas cosas. De que no, que vamos a hacer un ataque y nosotros nunca podríamos hacer un ataque a nadie. Llega tarde el piloto. ¿Dónde está la llave del avión? ¿Uño de la madre? ¿Dónde? No, mira que no hay, mira que no tiene la licencia. ¿Uño de la madre? Se me olvidó la licencia. O sea, el que se iba a montar no se montó. Que parece que lo agarró tráfico en el Tigre. O sea, no podríamos nunca en la vida hacer una cosa de esas. De atacar a nadie ni un coño en la mano. Ven a Saudequia y sal manejando. Consigue tu mejor opción de compra o lease para tu vehículo sin lista de espera. Y por supuesto, visita nuestras sucursales de Miami y Homestead. Nuestros amigos de Liberty Express ofrecen mover tu encomienda por más de 50 países alrededor del mundo. Tenemos marítimo y aéreo y hasta ofrecemos recoger tu encomienda en tu propio hogar. O sea, no podemos. Nosotros, un ataque, un ataque a otro país. Yo me acuerdo que cuando en la época del difunto, que yo estaba allá, el difunto se peleó con Uribe. Uribe, yo siempre muy Uribe, pero a los colombianos no se les puede hacer eso. A los miembros no se les puede decir Uribe que te quiero. No, porque a los miembros, ¿qué dice marica? ¿Qué le pasa a usted? ¿No cree que es un asesino? ¡Hue puta! ¿Qué le va a hacer? Ah, mira, trajo el suéter de Bolívar. Ah, mira, pero aquí estamos patrióticos. No, 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 ahorita no, porque no quepo ahí. Eso es M. Pero, no, de verdad, nosotros no podríamos hacer ningún ataque. Yo, volviendo al cuento del edificio, yo le digo, mire, señor, pero como este cuento, esto ocurrió, la gente a veces me dice, coño, eso no puede haber pasado. Pasó, pasó. Y bajando gente, bajando gente, acumulándose gente, humo, la gente llorando, la señora, las señoras gordas de arriba, las que le daban, mejor nos vamos a morir quemados. Yo, no, señora, no, no diga eso. Yo besé, mi rayo protector, mi rayo violeta va a apagar ese fuego, porque mi rayo violeta es más arrecho que ese fuego. Y en ese piso de seguridad, que no hay absolutamente nada, no hay oficinas, no hay nada, es un piso gigantesco vacío, hay dos alas de ascensores, cuatro ascensores de un lado y en el coño de la madre para allá, cuatro ascensores más. La gente agolpada, la gente empezó a bajar, el señor vigilante le decía, no sigan bajando, se ahogan las escaleras, la gente empezó a llorar, se empezaron a desesperar, esos vidrios no abren, esos vidrios son sellados, entonces el humo se queda súper chévere, súper chévere como, como un, que te chenchelto y te tapen con una bolsa de plástico. Te echanchelto en la cara y te tapan con una bolsa de plástico y te dicen, échale bola ahí, dale, vive. Una cosa horrible. Entonces, la gente lloraba, todo ese cuento y no sé qué, y yo en medio de esa situación, yo decía, marico, no, yo no me puedo morir aquí, o sea, yo soy muy joven, yo me tengo que ir para Miami, o sea, no puede ser esto, yo tengo que hacer un show, yo tengo que hacer cosas. Y entonces, en eso, llegó el ascensor, de mi lado, llegó el ascensor y venía full, full de gente y una, todavía que en nuestros países haya ascensorista, porque la gente no sepa, que no se meen los ascensores, yo no sé, pero la ascensorista es una señora súper chévere porque sabe la historia de todo el mundo, me encanta, ¿no? El ministro tiene días que no viene por aquí, el ministro, eso no ha firmado un papel de hace días, tiene dos amantes, yo conozco una, la otra no sé quién es, pero dicen que tiene dos amantes también, que es más joven que esta, esta saca hacia el culo y lo tiene estallado, tiene un culo como parece una pirámide, es una enapuyúa para allá arriba, yo la he visto a ella y tú uno del piso uno al piso siete se entera de todo, ah, bueno, tú te amas Magali, chévere, ya te conozco, chévere, este es el ascensor tres, ya sé para agarrarlo mañana, o sea, para que te siga el cuento. Y llega, ese coñazo de gente, esto ocurrió, y yo de la desesperación, porque la gente, no cabemos, si dejen cerrar para buscarlo, que no sé qué, yo la agarré, esto te lo juro, te lo juro, yo la agarré a la ascensorista y le dije, tú me vas a venir a buscar, porque yo no me voy a quedar aquí, suéltala, suéltala, que nos queremos ir, mira, mira Magali, porque ascensorista es Magali y siempre Magali, Magali es para hacer, o sea, tú le dices a un niño, ¿cómo se llama la niña Magali? Asensorista, hay nombres que son verdad, o sea, ascensorista, ¿eh? O sea, todas las Magali se van a rechar conmigo, ño de la madre, yo ahora me jodió, yo que tengo una empresa en el Doral, no jodas, fructífera, ahora me dicen que soy ascensorista, yo, esto ocurrió, se fue, se fue el ascensor, no llegaban los ascensores, apretábamos los ascensores, pero yo no sé por qué, yo no sé por qué me pasó esto, que yo oí, el ascensor del otro lado, un gran, la campana, pan, y yo dije, llego del otro lado, y se fue todo ese coñazo de gente corriendo para allá, y yo me quedé, te lo juro, yo me quedé, y estaba de Dios, el rayo violeta, se fue ese coñazo de gente, y llegó otro ascensor, pan, y llegó full, pero claro, era yo solo, le dije, se arrima, y me dijeron, no, déjalo, ¿cómo que no? yo dije, no me quemo, no me quemo, marico, yo bajé, yo bajé, con mi bolso, y mi gente, y la gente inventándome, la madre, este carajito, y yo bajé mi vaina, y abrimos, esto es lo más cumbre del cuento, cuando abre, en la planta baja, de la torre, yo digo, o sea, yo estaba, o sea, Dios mío, tengo una oportunidad nueva de vivir, Dios quiere que yo esté vivo, porque uno sabe que uno se llena de esas frases, Dios quiere, mi vida tiene sentido, cuando se abre la puerta, hay una cola para subir, entonces claro, yo abro el ascensor, y salimos ese coñazo de gente, yo le digo a la gente de la cola, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? no, vamos a subir, se está quemando el edificio, no, sí, pero eso ahorita lo pagan, o sea, yo dije, no, nosotros somos invencibles, esto es para qué, y la guardia diciendo, no, eso ahorita, eso ahorita los bomberos, eso es que ahí, se quemaron unos archivos, eso es mucho humo, pero eso es poco fuego, o sea, la gente hacía cola para subir, porque iban a buscar la cartera, y no sé qué coño, o sea, y subiendo la vaina, yo me quedé, por supuesto me fui, esos somos nosotros, yo justamente el otro día hablaba, con una persona de Argentina, y me decía, no, que, no, viste que yo amo los venezolanos, viste que yo vivo en el Dorale, a mí me encantan los venezolanos, los venezolanos, mi novia es venezolana, viste que me encanta, porque son alegres, son divertidos, todo el tiempo están sacando un chiste, que no sé qué, que me encanta cómo bailan, las mujeres son guapísimas, no sé qué, eso me cuesta, y claro, yo le dije, pero te has dado cuenta que nosotros somos nosotros, ustedes son dramáticos, pero nosotros somos unos irresponsables, a ti se te apaga el celular, como hoy pasó con AT&T, que AT&T yo no sé qué le pasó, los chinos decidieron atacar, no sé qué coño de la madre pasó, a los rusos son, pues yo no sé quién coño atacó, pero AT&T lo jodieron, yo, la pobreza de T-Mobile no, no pasó nada, T-Mobile siempre lo tienen jodido, pero T-Mobile vivía, yo estaba mi amor chateando sabroso, mandando foto y video, o sea nada, la gente entiende y con un peo, que no hay señal, que tengo el niño en la guardería, porque además que uno se pone inútil, porque la tecnología hace que el ser humano, por un lado, crezca mucho y haga muchas cosas, pero por otro lado somos unos inútiles, no sabemos el teléfono de nadie, de nadie, o sea si tú se te llegas a pagar este coroto, se te jodió la vida, ¿cuál es el teléfono de tu esposo? Se, era 786, 786, ay gordo, cómo que te, te puedes batir lo que quieras y no viene a ti, yo no sé si es el cereal que comes tú, yo no sé, pero te borraron las neuronas, no tenemos idea ahora de nada, de cómo comunicarnos con la gente, no tenemos un número apuntado en ningún sitio, todo es esta vaina, todo, tú sabes que cuando te vienes tú, la menstruación te viene por aquí, ¿cuándo tienes que hacer el acto con tu marido? Por aquí te lo dice, ay mira Rogelio, que hoy me tienes que dar ñema, dice la aplicación, y Rogelio, no, estoy mamado, ah bueno, entonces no sé, por eso esta relación no surge, aquí está, la aplicación dice, ñema a las 2 de la tarde, yo tengo una amiga que, que le costaba mucho tener hijos, y me lo contaba, que ella iba con un médico, que el médico le decía, a qué hora que tenía que tener relaciones sexuales, y yo, a qué hora es eso, pa' llamate, y joderte la relación, no, depende, porque somos, somos del, del turno, del no sé qué coño, de la temperatura, de la lluvia, somos el forecast, no sé qué coño son, pero, entonces el marido se tenía que venir con el go parado, desde la empresa pa' allá, para la casa, a las 3 de la tarde, no, caballo, y dónde está el preámbulo, el te quiero, el nada, eso era, el señor venía con el machete en la mano, toda esa parte, y llegaba a la casa, y ya estaba ya en posición de, ataque, ya estaba, totona, totona al aire, o sea, porque, pues claro, y ellos triunfaron, tuvieron su muchachito, y su cosita, porque ellos, hacían el acto a todas las horas, a todas las horas diferentes, porque el doctor le decía, ahora tienen que hacerlo a las 11 de la mañana, pero él está trabajando, que deje el trabajo, para que se dedique, a que ustedes tengan un muchachito, era increíble, a mí me contaba eso, yo decía, coño, pero qué intensidad, los doctores, haciendo esas vainas, hay gente que le cuesta tener hijos, muchísimo, yo sé, muchísimo, y sobre todo la clase media, y clase media alta, y clase rica, ni hablar, a la clase rica, es la que más le jode, y la clase media alta también, es como una, yo no sé si son los nervios, el celular dentro de la totona, yo no sé qué es lo que vibra, será que nosotros tuvimos muchas veces, el celular en nuestros genitales, porque nosotros venimos a un país, donde nosotros, los genitales lo usábamos, para tener el celular, por si venía un atracador, y te decía, el celular, no señor, a mí me lo robaron ayer, y estaba ese bicho adentro, mirando, una llamada, y tú decías, ¿quién me estará llamando a esta hora? Y tenía ese celular, dentro del interior, ahí, nadando entre tus bolitas, nadando, dañando a tus hijos, dañándolos ahí, entonces, no sé, no sé si eso fue el rayo satánico, yo no sé qué coño, pero a la clase media, clase media alta, clase, le cuesta mucho a veces tener hijos, o sea, es un tema, que van con un doctor, que la muchacha tiene que hacer unas meditaciones, que se relaje, la familia nerviosa, todo el mundo nervioso, ¿sabes? La clase baja nunca, jamás, yo nunca he oído un motorizado, tengo problemas de fertilidad, jamás, yo creo que es la moto, la moto, la vibración, las bolitas, es la moto, la moto te mantiene los, activos, los espermatozoides están, listos para todo, yo no conozco ningún carajo, que se llame Jason Richard, que no, que coño, o sea, que tengo tres años intentando, esa gente en la primera salsa, anacaona, y guau, preñada la muchacha, con dos anacaonas, esa gente ya, esa gente ya con dos, con dos vueltas, con dos anacaonas, y ya, la muchacha ni la desnudo, la muchacha, ay, sentí un viento fuerte, algo, algo rápido, como una cosa, una, un temblor, un temblor, es más, yo no me había ni depilado, o sea, yo no sé qué pasó, yo no sé ni cómo me encontró, yo estaba tan, 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 y en el saltico, ñam, ahí, el tipo, guau, o sea, una cosa, salud por ellos muchachos, salud por ellos, 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 contar con seguro de casa, carro y salud, es imprescindible en este país, y mis amigos del Toro Insura, te garantizan la seguridad, de estar bien asegurado, los mejores productos de cúrcuma, los tiene nuestra amiga Jessica Wellness, para lucir y sentirse mágico, ahora con dos nuevas presentaciones, canela y cacao, y por supuesto, con los mejores beneficios de la naturaleza, es que es verdad, yo nunca he oído, yo le digo a todas las Maracarolinas, a las Marapatricias, a todas las Marías, que vienen de los San José de Tordes, del colegio fino, a esas muchachas, que se alizan su pelo, tienen mechas, y todo eso, que la muchacha no se le da con Rogelio, ni con Roberto, ay, cinco años casada con Roberto, y nada, y mira que nosotros practicamos, busca, agarra y llama a tu papá, y dile que te dé el teléfono, del mensajero de la empresa, ese mensajero, eso te hace así, dos muchachos, pum, eso es rápido, eso no hay que ni conversar, tú le dices, ¿cuál es la salsa que tú bailas papi? Yo no sé si es la moto, o es el anís, el anís también, en mi país, antiguamente, la clase más obrera, tomaba anís, anís con hielo, el anís, es una bebida, que te abre, todos los poros capilares, y pone la sangre a bombear, e irradia sangre todo tu cuerpo, y para que el muñeco funcione, tiene que haber irradiación de sangre, entonces yo creo que el muñeco, cuando tú le das anís, moto y salsa, es una mezcla, infalible, muchachos, a practicar, cómprense su moto, no puede ser una moto, no que vayan a comprar una BMW, no es la BMW, no claro, porque hay, no, yo tengo una Ducati, yo tengo una Ducati, yo me paseo con mis culos, por Miami, con mi Ducati, Sano Vibra, Sano Vibra, tienen que comprar una Yamaha, una Yamaha, una bichada, en un momento de tráfico, y ya te estoy diciendo, anís y salsa, esas tres cosas, es como, es un juramento, o sea, tú te tomas, tú tienes esa terapia, mi amor, no hay doctor, no hay doctor de fertilidad, que pueda con ello, claro, pues una gente que, pues una gente que tú sabes, o sea, la Yuribic Saida, salió, medio día con ese señor, y quedó preñada, ella ni sabía, ¿cómo? Ella se entera como el quinto mes, ay mamá, yo creo que me pasa algo raro, y la mamá, ¿con quién saliste tú? No, yo no he salido con nadie, pues yo me estaba viendo con el Jason, pero, no, yo creo que a él lo mataron, yo creo, yo creo que traes la semilla del señor en su vientre, es así, eso es así, hay una mezcla, hay una mezcla, hay algo que pasa, hay algo que pasa, porque tú ves que en otra gente, yo no sé, hay una otra clase social que le, no hay salsa, no hay anís, parece que hay solamente, pero seco, el poro seco no hace bien, no relenta, o sea, los espermatozoides como que se huevonean, ay no, ay marico, estoy sin poro, o sea, estoy con poro seco, cero gluten, no lácteos, y ahorita estoy cero harinas y azúcar, los espermatozoides se mueren, ay no, carajo, esta vida que aburrida, que no hay un cereal, no hay nada, no hay un cococete, no hay un cito, no hay un sabor, no hay un carajo, además de esa gente, la gente de los motorizados, son carajos flacos, comen horrible, comen los tostones que venden en la autopista, ¿cuándo de los tostones? unos tostones, los cobranos le dicen mariquita, tostones, le dicen mariquita, ¿verdad? uno va para Versailles, dice, ¿qué quiere comer? yo quisiera, ¿usted tiene carne? de todo tipo carne, tenemos de pollo, de carne, de pescado, carne, lo que tú quieras, tenemos la carne pequeña, y la carne para tres o cuatro personas, y te van por una carne, que es el tamaño de la mesa completo, es una carne, si tú te la quieres comer, te comes la carne, y explotas, uno va para Versailles, uno pide una carne, y es una carne que sale del plato, marico, una cosa gigantesca, uno pide un arrocito, y te sirven dos tazas, o sea, tú dices, ¿cómo no engordar aquí en esta verga? y, y te dicen, ¿quién es algo para, vaya, para entrar? yo quise unos tostones, ¿tostones? ¿qué es eso? mariquita, y tú dices, bueno, sí, no sé, yo no, ¿usted cree? uno no sabe ni qué responde, uno, si usted dice, no sé, son maricos, son todos maricos, no, se llama mariquita, le echamos, ¿quiere que la mariquita le ponga limón? lo que usted quiera, yo no sé, yo no me meto con eso, se llama mariquita, nosotros, en mi país, la mariquita la venden, dentro de una bolsa de plástico, la, la, la fríen con el aceite de la moto, el aceite de la moto caliente, fríen la mariquita, y eso sale buenísimo, yo no sé qué, qué ingrediente tiene el aceite de la moto, sabe rico, coño de la madre, y esa, esa gente come, come ese tostón, ese, ese tostón, ese plátano más, ese plátano verde, que realmente el plátano verde frito, bueno, y eso lo comienza gente flaca, cóncada, cóncada, eso no andan que si no, que yo no estoy ahorita, cero harina, que cero harina, esa gente se va, sampa empanada, 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 me da dos huevos de guanábana, o sea, esa gente, y están flacos, hijo de puto, o sea, es una serie, es una gente, yo no sé, una capacidad de supervivencia diferente a la nuestra, yo no sé, pero son como superiores, imagínate, o sea, ponte a María Carolina y el Roberto, a cruzar la selva del Darién, marico morí, de bola, todo lo que es cruzar una selva, yo fui para la Gran Sabana, Dios mío, yo sí estoy contando hoy mi vida privada que va a ir, fui para la Gran Sabana hace años, me acuerdo yo estaba en la universidad, fuimos para la Gran Sabana, la Gran Sabana para mis amigos cubanos, colombianos, todos mis amigos de toda la nacionalidad, es una parte muy bonita nuestra, que es al sur del país, que queda, ¿cómo se llama? que ahí están los Tepuye, que son unas montañas maravillosas, una cosa ancestral, que son unas mesetas, una cosa bellísima, y está la selva amazónica, es una parte virgen nuestra, muy bella, muy bella, con unas caídas de agua, y unas cosas muy bonitas, pero también uno sufre mucho, porque uno viene de, uno es un muchacho apartamento, yo no soy un niño de selva nunca, la gente, cuando uno viene aquí, y sobre todo al norte, de cuando los gringos te conocen, oh, where are you from? I am from Venezuela, oh my God, Minnesota, no, Venezuela, Minnesota, chicos, me voy a tener una gente en Minnesota, este acento, hijueputa que tengo yo, a menos que la gente en Minnesota, tenga un poquito de retraso, ¿qué coño les pasa? Y luego que le explicas, dónde coño queda, oh my God, I cannot believe it, you coming from there, oh, the jungle, yo no sé, yo no, porque claro, se quedan con la imagen de, 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 y las vergas de Disney, la gente con, los pájaros de, de Brasil, y no sé qué, nosotros, yo no conocía la selva en mi puta vida, la gente de ciudad, la gente de autopista, ciudad, carro, moto, atracador, corre por tu vida, a mí nunca me, o sea, porque parece que uno viene de África, cuando tú le dices eso a gente aquí, ellos sienten que uno nació como los africanos, que una gente está pariendo en un río, la otra, la parturienta con una piedra contra la piedra, el cordón umbilical, y una chita del otro lado del río, tomando agua, y la mujer africana, que son unas tipas altísimas, largas, que corren, no jodas maricotas, y ninguna de ustedes le alcanza a esa gente, y esa gente son una gente larga, con unos collares grandotes, con sus niños y un bojote, y arranca a correr compadre, la chita atrás, corre, y la tipa corre con ese muchacho, ese muchacho va para la universidad, se gradúa, con la mamá en los brazos, arranca, y la chita atrás, hija de puta chita, nosotros nunca, que chiste un coño, nosotros, una caracha, nosotros salimos corriendo, una rata, se mete una rata en la casa, y se queda con la casa, tú le dices a la rata, pues entonces, paga el seguro de esta verga, que está carísimo, porque, nosotros, nosotros no somos de gente, que se el bocarajo, la gente cree que uno viene, de un país, donde hay, no sé, están las dantas, caminando a la calle, y una gente con unas flores en la cabeza, y la gente se sostiene, la mujer con las tetas peladas, la gente jura, y que uno no tiene carro, sino que uno va, con una liana, otra liana, otra liana, y así uno llega al abasto, ay, llega al abasto, o sea, adiós que pusieron esta última línea, porque esto estaba jodido, el transporte aquí, y entonces, me fue a la Gran Sabana, con unos primos, y con unos amigos de ellos, y una gente, con mucha gente, uno va para la Gran Sabana, o sea, que uno no viaja nunca solo, en Latinoamérica, eso siempre es acugente, pues eso es la marginalidad, se tiene que unir, porque eso de marginal solo, no triunfa, la marginalidad se tiene que unir, entonces, ese poco de carpa, y entonces los carros, y el peo, y la vaina, y yo me acuerdo, marico, que a partir de la seis de la tarde, eso es horrible, porque llegan los mosquitos, los mosquitos mata gente, y es que es menos gracias a Dios, que tenemos esos mosquitos, para que no se vaya nadie, para allá pasa verga o joder, ojalá los mate a todos esos jodos putas, que están sacando el oro de allá de Venezuela, ojalá los mosquitos acá, y con ellos, con todos, ojalá, los mosquitos que se venguen, yo me acuerdo de las seis de la tarde, bajaban los que llaman los pui pui, se llaman los pui pui, los mosquitos, los mosquitos, aquí los gringos no han visto mosquitos, mosquitos con metralleta, mosquitos carimpeiro, los mosquitos hijos putas, mosquitos, te veían con cara en mal, los mosquitos tenían bigote, ¿qué? ¿No es marico? ¿Qué te pasa? Tú coño, unos mosquitos que te calaban, te pican, no jodas, uno tiene que ir, se ha preparado, porque esa vaina, y claro, la serpiente, la culebra, la vaina, aquí, aquí la gente, más o menos lo mismo, porque también hay culebra, lo que pasa es que uno no lave mucho, pero aquí hay culebra, y caimán, o sea, hay cocodrilo, vaina, yo no sé cómo coño se dice, porque sabes que cada vez que yo digo una vaina esa, luego en el YouTube, la gente me corrige, y no se dice sí, se dice baba, mándate un huevo, no sé, yo no soy Discovery Channel, disculpa, está viendo un programa de comedia, la gente es intensa, chico, por eso a la gente se le caen los senos, no hagan eso, todo el día corrigiendo a la gente, como que si yo soy Discovery Channel, la gente pone mi programa y quiere, eso no pasó en tal año, eso pasó en el año siguiente, lo dijo mal, me suena la cantidad de gente que me corrige, no, yo, lo estoy diciendo mal, no es la gran sana, se llama el oyente, puede amarse un huevo, la gente se joda, ellos creen que uno está, clases de geografía, vamos no, primer mapa, qué coño pasa, la gente uno no puede decir, un chiste, porque la gente, no mira, yo te quiero decir una cosa, porque yo sé que yo estudié, mira, mira, pasa tu examen y tu asilo, para ver si hablamos, vamos a ver, si montas bien ese asilo, que te quiero ver defendiéndolo, te quiero ver defendiéndolo, te quiero ver defendiéndolo, Ron Diplomático, el Ron Venezolano, más vendido y más premiado, de todo el mundo, hoy presentan su nueva selección, familia, con un blend de tres diferentes barriles, así que salud y viva Diplomático, descubre la frescura y el sabor venezolano, con los mejores tequeños, en su nueva presentación de empaque, con nuestros amigos de Tekemoch, ahora distribución nacional, en todos los Estados Unidos, entonces, coño, yo me fui para allá, fueron unos, fueron trece días, no he debido ir tantos días, es muy largo, es muy largo, y eso es la naturaleza, tú y la naturaleza, o tú puedes estar nadando, en un río, en una poza, y de repente ver, una serpiente, que te viene a ti, y tú empezar, o sea, empezar a llamar a Dios, para levitar, y caminar sobre el agua, imagínate tú, el espanto de ver una, porque además, la serpiente de mi país, no es que, no, eso es una como las aquí de Jardín, sale, sale, y la bicha, mueve para el mall, y se va para el coño, la de mi país, es una vaina, venenosa, que además te dicen, si te pica una culebra, tienes que ver quién te picó, ah no, si quieres me tomo una foto con ella, ven acá, misus ven, ven acá, para echarnos una foto, un selfie, ven, ven, tenle los dientes, ven, o sea, no, porque si no dice, el nombre, o sea, la descripción de la culebra, no sabemos cuál es el antídoto, te moriste marico, te moriste como los misioneros, adiós, se te puso una cruz, o sea, una vaina, eso es la naturaleza de verdad, eso es una cosa, como un llamado de la tierra, una vaina, una potencia, uno siente la liberación, una vaina, una agua roja, una agua de no jodas, minerales, vaina, cosas, unas caídas, hay una cantidad de gente que se coñete, se jode, se vuelve triza, porque tú sabes que nosotros no tenemos límite, no, que metes la machito para allá, y trun, móntate en la montaña, ponte la vaina, la vaina, todo el mundo se cae, se cae coñazo, se jode, se parte un pie, se va, y uno, desde la tranquilidad, yo todas las noches, cada vez que cuando caía la noche, y me metían en aquella carpa, yo empezaba, Dios mío, no me hagas, porque te decían, cierra bien tu carpa, porque se meten las serpientes dentro de la carpa, marico, yo, yo lo único que hacía era ver sombras, y yo, padre nuestro, porque yo, no joda, Diosito, aparecete, y a naina, y te decían, no, este pozo está lleno de culebras, marico, ¿por qué no vamos a quedar aquí? Bueno, porque esta es la estación, que nos venimos a quedar, yo ahora no seas miedoso, ¿cómo que miedoso? ¿Tú crees que yo hablo con las culebras, o cómo es la verga? Porque claro, ese es el terreno de ellos, no tuyo, tuyo es en tu apartamento 7C, del cafetal, con tu malibú abajo, el apartamento de ellas, es esa poza, y ella dirá, ¿y estos maricos qué vinieron a hacer para acá? Con esta música de reggaetón, a perturbar la paz de mis hijos, y la culebra sale, en la noche, para ver como coño, te muerde las bolas, o sea, yo me acuerdo de ese viaje, que fue realmente una locura, un primo se enfermó, se comió una vaina mala, no sé qué, una parrilla, nosotros somos un desastre, se comió una vaina mala, entonces se enfermó, pedialite, no había la judicatura, la ambulancia, la verga, el lugar para la cruz, la verga, casi se nos muere, es un viaje, o sea, yo llegué a Caracas, como cuando la gente se cae en los aviones, ¿cómo se llama? O sea, como cuando la gente refugiada, o sea, llegué, como bajándome de la balsa de Cuba, o sea, yo bajé, bueno, las balsas ahora cambiaron mucho, antes, en los 80, la gente se bajaba de la balsa, y los recibían los hermanos cubanos, y los tapaban, y los llevaban para Jallalía, ahora no, las balsas llegan a Aventura Mall, aceleran, que no vamos a llegar a tiempo, están cerrando las tiendas, se vienen hasta con el perrito callejero, el perrito callejero, el perrito callejero, claro, porque se van todos, y dejan al perrito, y el perrito, me va a dejar aquí, y se van todos para la ayuda, me van a dejar aquí, y el perrito, bueno, lánzate, y el perro, y marico, adiós, terminan todos en Aventura Mall, se bajan, y dicen, estamos a tiempo todavía, para ver si compramos algo, porque no me voy a poner estas pintas, para andar por Miami, y ahora es diferente, antes la vaina era, sabes que, y decimos no, será una cosa, la gente, tú sabes, rescatándolo, ahora las blanchas llegan rápido, o sea, llegan, pum, llegan, o sea, Miami Beach, pan, con sostén, vaina se baja, bloqueo solar, trajiste, porque yo no me pienso en solar, no me pienso en solar, no vamos a estar comiendo mienta, en esta ciudad, o sea, ya la inmigración ha cambiado mucho, nosotros ahora somos los que llegamos caminando, coño, en la mano, ¿cómo ha cambiado la película muchachos? ¿qué vueltas a la vida? nosotros que nunca pensamos, nunca pensamos que eso pasaría, pero bueno, nos pasó, cositas que pasan muchachos, errores que se cometen, cositas que pasan, no los advirtieron nuestros hermanos, cual yo me acuerdo, en el año 97, 98, cuando uno venía para acá de vacaciones, esos cinco días que tú venías con tu mamá, de como una diligencia, que uno venía, porque uno siempre va a acumular, es que la pobreza es una diligencia siempre, uno no va de vacaciones, sino a comprar rápido, compra rápido, de las siete de la mañana, uno a una tienda, marcha al Rosberg, corre para el otro, vamos a pagar, no hay que las rebajas, hay que seis franelas por diez dólares, corre, 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 uno siempre con una diligencia, media hora en la playa, ya vámonos, porque hay otra tienda, o sea, el uniforme, la vaina, el cuento, y me acuerdo de nuestros hermanos cubanos, cuando te veían en el Marshall, en el Ros, ay, te está incendiando el edificio, no a mí, que me avisen, pues yo sí huyo, compadre, no, qué pasa, esto qué clase es, no, avísenme, mira la gente de la barra, dónde está el fuego, ah, no se fue, ah, no, sí, díganme si hay fuego, díganme, no hay fuego, es que aquí hay mucha alarma, falsa alarma, muy mal hecho, en Estados Unidos aquí, mucha falsa alarma, entonces lo que la gente, se han quemado dos personas, en el edificio de bola, porque dijeron, no mi amor, hasta que no sal, no entre fuego por esa puerta, hasta que entra fuego por esa puerta, y se quemaron, bueno, no sé dónde estaba, ah, me acuerdo en el año 97, 98, que uno venía, y los cubanos te lo decían, tú, claro, había muy pocos venezolanos en esa época aquí, el Doral era cuatro vacas negras, o sea, es que el Doral está lleno de vacas negras, pero antes las vacas eran las dueñas del Doral, y uno iba nunca para el Doral, uno no se quedaba por Miami Beach, cerca del aeropuerto, en los Holiday Inn y esas cosas, y de repente, algo pasa, coño a la madre, que mi rayo violeta, logre apagar ese fuego, y yo recuerdo que nos decían, ustedes son de Venezuela, y uno comprando una franela, sí, tengan cuidado, porque ahí hay un hombre que es el demonio, y cuando el diablo entra en el poder, caballero, eso es algo horrible, es como un cáncer que va comiendo, y va comiendo, y yo recuerdo que uno es iluso, o sea, chispita, es toda pasión, chispita, yo me sentía lucerito, marico, chispita, uno es, uno sí es iluso, marico, no, señor, no crea, no crea, eso no va a pasar nunca en Venezuela, no, nosotros somos, imagínense, el cuarto productor de petróleo en el mundo, los americanos nunca dejarían que eso pasara, chispita, es todo un amor, chispita, es pura pasión, el coño es la madre, y los cubanos, no estén comiendo mierda con los gringos, no estén comiendo mierda con los americanos, ahí no se va a meter nada, fíjense, si usted es Kennedy, yo no sé quién es Kennedy, señor, ¿Quién es el de Marilyn Monroe? no, no sé, no lo conocí, no lo conocí, no sé qué fue lo que pasó, y nos lo dijeron tanto, tanto, y nosotros no, 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 Venezuela, un país de democracia, de Romulo Betancur, de toda la vida, no del 23 de enero, y bueno, y eso, y la selva, y tantas cosas, muchachos, bueno, porque, y por eso es, por eso es, que nuestros hermanos, cuando uno le dice, por ejemplo, los colombianos, uno le dice a los otros, a las otras nacionalidades, cuando uno ve el peligro, como lo vieron nuestros hermanos cubanos, no se haganlo, porque la gente se arrecha, se pone parapa, no es lo mismo, yo, nosotros decíamos lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, cuando uno le decía, por ejemplo, usted encuida con Petro, los colombianos, marica, no seas marica, ¿por qué se pones con esas? No compare, y uno, no, 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 no es lo mismo, no es lo mismo, eso es lo que pasa, no, no, si yo veo, y esto ya es un tono más político, si yo veo, que mi hermano de al lado, se le están metiendo en la casa, marico, unos carajos que tocaron la puerta, con unas atalayas en la mano, y al final fue que le invadieron la casa, ¿tú crees que si a mí me la tocan, yo también voy a abrir la puerta? No sean, o sea, pero el latinoamericano es, no, no es lo mismo, fíjate que la atalaya de él es nueva, o sea, la misma huevonada, pero bueno, nos tocó muchachos, nos tocó, ojalá, ojalá, porque ya creo en todo, yo creo en los extraterrestres, creo en los chinos, creo en los ovirus, yo creo en todo, yo no creo, esa huevonada, no, yo no creo, yo creo en todo, yo creo, mañana me dicen, me vi con un extraterrestre, ¿cómo te fue? ¿lo encontraste por Tinder? ¿por dónde lo encontraste? Yo creo en todo, yo esa vaina de que yo no creo, yo creo en tu, yo creo en los hermanos superiores, creo en todo, creo en todo, creo en los resurrecciones, creo en tu alberga, o sea, a mí tú me dices, no, yo vi un muerto andando, ¿cómo se llamaba? ¿cómo es? Tiene foto, o sea, creo en todo, en todo, si mañana, porque siempre tú sabes que uno dice, no, Estados Unidos, yo espero, espero en Dios, que aquí no ocurra, que de verdad no ocurra, porque yo, no, ojalá, me dice gente, no, 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 pero nosotros decíamos lo mismo, no, no, pero ojalá, porque nos vamos a tener que ir a vivir al Salvador, nos vamos a tener que ir a vivir al Salvador, al Salvador, vamos a tener que vender comida en las cárceles afuera, en la cola para entrar a visitar gente, nosotros vendiendo comida afuera, mire, arepa, arepa, o sea, mosca, ojalá, porque mira, la gente, no, 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 pero sí, 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 o sea, uno ve lo que pasa ahorita en este país, que es un país con una potencia del tamaño de una catedral, pero, coño, uno ve con preocupación mucho, bueno, esta alarma no se va a apagar, ah, no, lo de las alarmas, dijeron, está hecho, yo, Harry, no te preocupes, que a la, más o menos once y media empieza la alarma, joder, mire, muchachos, yo, ah, me están poniendo aquí, no pasa nada, es una prueba, pero hasta ahora, no pueden probar las nueve de la mañana, pero es que de verdad, yo digo, vamos a, yo, este show, yo no sé ni qué hora es, este show es de noticias, coño, que vayan, no he dicho ni una noticia, desde 1997, nuestros amigos de Miyako Doral, te ofrecen la mejor comida japonesa, y por supuesto, sus especiales de comida Nikkei, así que no te los pierdas los siete días de la semana, con más de 100 mil alumnos egresados, y 25 años de trayectoria, nuestros amigos de Fear Lois, te ofrecen obtener y manejar el inglés, como un proyecto de vida, todo lo que he hablado, son temas personales y privados, he desmalentelado a mi familia, a mis vecinos, a la ciudad, es odio todo el mundo, pero no es la primera noticia, y yo traigo, unas noticias importantísimas, para decirle, mira, la primera noticia, esto no puedo dejar de decirlo hoy, los usuarios de Apple Vision, los que se compraron los lentes, los grandotes, los que todos tienen retraso mental, toda esa gente, yo no puedo entender, que tú te montes un los lentes de eso, y vayas a manejar para la calle, chico, con lo peligroso que está el AI 95, y te vas a clavar unos lentes de eso, a tocar botones en el aire, no, pero la gente sí jode, chico, bueno, ahora están bravísimos, bravísimos la gente que compró esos lentes, se quejan que no pueden ver porno, las compré para tener sexo 3D, se jodieron, se jodieron, claro, yo me imagino la gente con los lentes, y con la boca abierta, ¿qué les pasa? la gente está enferma de la cabeza, coño, la madre, qué cagada, de verdad, de verdad, bueno, la naturaleza está como nosotros, una mantarraya quedó empreñada, embarazada, de un tiburón, en Carolina del Norte, la mantarraya dijo, mi amor, la calle está dura, yo me voy a dejar de huevonar, el tiburón parece que tiene, la salsa en su cuerpo, y yo tengo 12 años con una mantarraya, no ha hecho nada, me dijeron, dale con el tiburón, tiburón, primer mordisco me preñó, un extraño caso tiene sorprendidos los científicos de Carolina del Norte, imagínate tú, pero es que claro, las encierran en esos, en esos tanques, la mantarraya mamada, mamada, yo no bailado salsa hace años, le echaron un tiburón y dijo, mi amor, tiburón del fin, lo que metan aquí, me lo cojo, me lo cojo, y preñá, preñá, un tiburoncín, Madonna sufre una inusual caída durante un concierto, a mí me da un, me da un temor con esa señora, un temor, yo tengo entradas para ir a verla, sabes que este concierto se ha cancelado varias veces, la señora Madonna no está en edad de bailar, está en edad de Paquita la del barrio, o sea, su bata, rata de dos patas, te estoy hablando a ti, o sea, está como Amanda Miguel, señora tranquila, ya en ropas holgadas, pero Madonna que no quiere, no quiere dar su brazo, entonces se operó hasta la retina, se lo operó, entonces quiere, quiere tener 20 años, entonces quiere seguir montada en una vaina, ponme el video, mira el coñazo que se metió, se le parten las caderas, jodió el concierto, ponme, ahí está, el otro con tacones, ahí está, ahí está, ahí está, suéltame, y se vuelve a montar la silla, se le parte la cadera, porque ya a esas edades, mi amor, a esas edades tú no estás, abuela, ábrete, no, si tu abuela te dice, no voy con todo, no abuela, porque ahí vas a quedar, después te arrimamos, como, 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 te arrimamos, te arrimamos, como la ropa sucia, te arrimamos para la pared, hijo de puta, no, de verdad, o sea, tengan cuidado con la cadera, ingeniero, aeroespacial, fue despedido, cuando descubrieron, que tenía Only Fans, ahora planea ser actor porno, a tiempo completo, ha sido una carrera, de, de, de aeroespacial, naína, complicadísima, y quiere pelar el muñeco, en el Only Fans, pero parece que el Only Fans, dicen que paga muy bien, dicen que Brickle, está construido bajo el Only Fans, el otro día, el señor del banco, me dijo, si llega, a quebrar Only Fans, o a cerrar la aplicación, Brickle, se quedaría abandonado, por completo, porque parece que la gente de aquí, todo el mundo paga la renta, es con el Only Fans, ya sabe, las personas que están buscando casas, que no encuentran casas, a donde hay que inscribirse primero, bueno, en la India, tú sabes que los hindúes, ya tú sabes como son los hindúes, que bueno, que comen cúrcuma, esas cosas, que le ponen una, las flores a la vaca, la maquillan, le ponen pestañas, le ponen falda, la vaca es la diosa, bueno, qué sé yo, los hindúes, yo no sé qué pasa, sé que son muchos, muchos hindúes, a veces que no les importa perder uno, dos o tres, no pasa nada, en la India, un hombre se mete en una jaula de leones, para sacarse una foto, y el león, se llamaba, perdimos a uno del grupo, pero sabes que a los hindúes no les importa, ellos pierden a un miembro del grupo, y siguen bailando, y bailan, y se echan humo, y se echan especias, ya, o sea, es como que son tantos, millones de millones, de millones de gentes, superaron a los chinos, marico, los hindúes superaron a los chinos, eso es arrecho, entonces los hindúes ahora son los más del mundo, algunos de ustedes tienen un amigo hindú, están de todos lados, son de la tecnología, pero los hindúes son de que, te hablan así, tú dices, no, no, es sí, es sí, pero todo el tiempo están, tú dices, marico, ¿qué te pasa? ¿Ustedes Parkinson, qué tienen? o sea, y te hablan, te hablan, te están hablando, entonces yo, 19 hermanos, que perdamos uno con el león, mi mamá ni se ha dado cuenta, no se acuerda como, Yepunyabi, no se acuerda como se llamaba, nada más se metió en la jaula con un león, ¿y qué le pasó? Ahí está buscando, yo te digo, mira, la semana pasada, que fue el día de los enamorados, tuvimos aquí, de noticias, en Perú, que son, eso es la nueva tecnología, muchachos, el ataque tecnológico fuerte, un desarrollo, se disfrazaron de oso de peluche, en Perú, para agarrar a unas narcotraficantes, a unas mujeres narcotraficantes, se disfrazaron de oso de peluche, las mujeres, al ser narcotraficantes, no aguantan un oso de peluche, o sea, ven un oso de peluche, así tú seas, Griselda Blanco, no vale, me trajeron, mi oso de peluche, bajaron en chancleta, en chola, bajaron, a buscar su oso de peluche, que era un policía disfrazado, y las agarró, y las sometió, agarraron a una narcotraficante, los mexicanos, que no son tontos, vieron la técnica, es una técnica, jiu jitsu importante, pero el mexicano dijo, nosotros no somos de peluche, nosotros somos de Chapulín Colorado, esto suena, esto es increíble, pero esta es nuestra Latinoamérica, policía disfrazado de Chapulín Colorado, sorprende a ladrones en el carnaval, ponme la foto, por favor, ponme la foto, que tú traes foto, ¿dónde? no, 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 la foto de la calle, la foto, ahí está, mira, ahí van los dos Chapulín, émonos, tenemos esta joyita aquí agarrada, o sea, la policía latinoamericana es, o sea, es un amor de cosas bellas, la policía latinoamericana, para todos, los peruanos dijeron, ¿qué te parece si lanzamos un peluche? y los peruanos dijeron, sí, peluche, y los mexicanos, nosotros no somos tontos tampoco, a que nos lanzamos un Chapulín Colorado, Latinoamérica está a la locura, coño de la madre, vale, tengo, no, es que esto es increíble, tengo dos audios hoy, tengo, me mandan muchos audios, muchos, muchos, me mandan la pelea del condominio, me mandan el problema de la mamá con la hija, me mandan, me mandan de todo, tengo un primer audio, que es efectivamente de un condominio, en donde preguntan, justamente lo que hablé hoy, que si está entrando el agua, pero la señora, esto es el grupo del condominio, o sea, hay un coñazo de gente en ese grupo de WhatsApp, no es que es ella con el señor conserje, es un coñazo de gente, bueno, entonces es ella, que pregunta, que cuando entra el agua, le responde como el señor conserje, y a ella no le gustó, no le gustó como le respondió, porque bueno, le respondió raro, vamos por favor a disfrutar de este audio. ¿Hasta cuándo es el bombeo, por favor? Ya el bombeo pasó, eso fue un extra que está ahondando. ¿Te hay rascado o qué? Sé un poco más serio, ¿no? Déjese la cuestión, porque este es un grupo serio, no para reírse, ni para echar bromas, ni mucho menos. Usted preguntó, y yo le estoy contestando, y yo estoy contestando, que ya pasó, ok, y yo no estoy mamando gallos, ni estoy diciendo nada anormal. Entonces póngase la plancha bien, porque no se le oye bien la cuestión, oye. La chauzareis vos, la chauzareis vos, oíste, porque yo no uso plancha. O sea, yo quisiera que, de verdad, en mi edificio aquí en Brickell hubiese un grupo de WhatsApp. ¿Quién se aburre en un país con esta gente? Yo estoy en un edificio, y yo oigo eso, yo opino. No sea falta de respeto, señora Lourdes. Que el señor tiene plancha, no lo humille delante de todos los vecinos. Y se prende ese peo. Yo por eso, Dios sabe lo que hace, Dios me trajo para acá porque dijo, no, esto es ponerle demasiada candela a ese peo. Señor, se queda en Caracas. El siguiente audio que tengo, este audio me lo pudo haber mandado mi mamá seguro. Si yo tuviese 18 años, me lo hubiese mandado seguro. Mi mamá, cuando yo tenía 18 años, no existía, el WhatsApp, ni los celulares, tampoco existía. No existía ninguna de esas vainas para que mi mamá me hiciera ese tipo de mensajes. Pero esto es una madre nuestra. Esto no anda que si pobrecito, que no le digas así, que trata de mediar con el muchacho. Esto es una madre que ve un video de su hijo en redes sociales que está volando en parapente y ella no sabía nada. Se entera por redes sociales y esta es la respuesta de una madre. Yo no sé qué coño es la madre estoy pagando yo contigo. De verdad que no sé. Yo, Keili, quita eso de ahí. Quita eso de ahí. Ah, sinceramente, chicos, yo con mis padres nunca me porté así. Nunca, nunca me porté así. Nunca le di la mala vida que tú me estás dando a mí, coño madre. Sinceramente, me dijiste a mí, coño, voy a Barquisineto. Ah, y ahora resulta que sales en un video tirándote de unos parapetos. Coño madre, que tenés tú en la cabeza, Dios mío. Ah, a mí qué me interesa, Brian Mesú. A mí qué me interesa el cumpleaños de Yuli Clay de esa colmo de su madre. A mí esa colmo de su madre, Brian Mesú. A mí qué colmo de la madre me interesa si esa mierda se llama parapente, parapeto, parapate. ¿Cómo? ¿Cómo la madre se llame, no joda? ¡Qué grande! ¡Qué gran! ¡Bravo por las madres hispanas, coño, grande! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque el chamo le manda el primer audio y por eso le pusimos el texto pero no se veía y él le corrige, mamá, no es parapeto, es parapente. El segundo audio, a mí qué conchuele, mira, pero tú, te voy a dar una coñesa. A mí qué me importa cómo se llame. Esa vaina. Es maravilloso, esto es lo que, esto fue la gente que nos crió, muchachos. Esto fue, esto fue, así nos criaron, a punta de, si hubiese tenido WhatsApp, mi mamá lo hubiera bloqueada, bloqueada. Enlante de mis amigos diciéndome todas las maravillas, esas cosas tan horribles delante de todos mis amigos. Muchachos, hoy tengo a un invitado, ustedes saben que yo, todos los jueves tenemos invitados especiales músicos, tenemos banda, música, que es lo máximo, la verdad, la gente, estos artistas traen lo mejor de su carrera para promocionar cosas aquí en el show y a mí me encanta que la gente los disfrute y por eso siempre los incluyo dentro del show. Yo no me voy después de la presentación, o sea, yo me bajo ahorita, el artista se sube, hace su presentación y yo me vuelvo a subir porque tenemos una rifa con los mejores productos de nuestros anunciantes que siempre nos obsequian productos para todos ustedes. Así que, no se vaya nadie porque no me gusta que se vayan porque además me encanta que disfruten de la música. Hoy tenemos de invitado especial a Alex Q, Alex Q con nosotros. Un aplauso para él. Todo el mundo me pregunta de dónde son tus lentes y siempre les recomiendo los mejores con más de 40 años de trayectoria en nuestro país con óptica Caroni aquí en el sur de la Florida con Helios Optical. Así que recuerda que no todas las ópticas son iguales. Ven y verás. Gracias. Gracias.